Para ti Ya está, ya está Ahora mismo no, ahora mismo hay algo ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¡Hombre! ¿Qué pasa? Me llegan a tirar el pvp, te mato No quiero hablar con nadie más ¿Qué tienes en la caña? No quiero hablar con nadie más Voy a esperar acá que tienen el pvp 1 hora y 19, no tengo problema A ver, Sprint No te voy a hacer caso Te puedo ser sincero Vale, que te defiendas Te puedo ser sincero Te vas a tener que defender De lo que te voy a hacer Parece que me quieres conocer Y que te llamas Daniela, hijo Tampoco me hables así que me pongo cachondo ¿Me está faltando el respeto? Ah, llamarte Daniela falta hasta el respeto Vamos a tener que hablar de esas cosas Uy, falta mi respeto ¿Cómo sabe que me identifico yo? Hombre, Daniela es un nombre que puede ser también para chico y para chica No, se llama Daniel, sí, para chico No, puede ser no binario Ah, sí, estás el piola Me querés acercar mal encima ¡Actímenme el pvp! ¡Actímenme el pvp! ¿A dónde vas? Allá, coño, estos coños Y ya que estoy Me voy a quedar al lado tuyo Todo el tiempo Una hora y dieciocho No vas a lootear nada No quiero lootear nada Te quiero descontar una vida No vas a lootear nada Porra, coño Me cago en Dios ¡Espera, para! Pero que está bajo el agua el cabrón o qué Que se va a ahogar Que se va... Que le estoy viendo Pero en cárcel por no es que ahí te vas a morir Ya está, está jodido ¿Qué pasa en cárcel? ¿Qué hace allá abajo? Está intentando huir Lo último que he escuchado son gritos de Karchez Y creo que lo siguiente va a ser un... ¡Pum! Karchez muerto ¡Sprin! ¡Comuniquémonos! Vení acá ¡Karchez, sube! ¡Yo te salvo! ¡Karchez! ¡Llevame! ¡Llevame hacia él! ¡Llevame hacia él! ¡Llevame hacia él! ¡Esta sangre es mía, cabrón! ¡Esta es mío! ¡Hijo de puta! ¡Métete, métete, 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 Sprin! ¡Dale, chame, chame! Karchez, te llevo, te llevo, te llevo a... Pero que te llevo, que te llevo, que te llevo a tierra, ¿o? ¡Wey! ¡Choco, a tierra de mis cojones! ¡Déjame! ¡Pero que te lo digo en serio! ¡Hijo de puta! ¡Déjaselo a Quackity, Sprin, que tiene que prender el niño! ¡Sprin, déjame al patoño! ¡No venía acá, hijo de puta! ¡Me voy atrás del culero! ¡Quackity, hazlo! Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar Venga, entra. Monta y dale con el arco. ¡No, Sprin, déjáselo a Quackity! El niño tiene que prender. ¿Dónde estás? El niño tiene que prender. Aquí practico, aquí practico. ¡No, disparar solo uno, que si no cuenta como bullying! ¡Sol, sol! No, solo juego Sprin, solo juego Sprin. No, Quackity no me seas caído. A ver, es que Karchez va a ir a los Eslan y está como de siete metros. ¿Tienes miedo, cabrón? Entonces... Ya, la vida real no mide tanto, eh. Mide menos que yo, Quackity, no te preocupes. ¡Pero dejadme tranquilo, coño! ¡Lo conocí, cabrón! ¡Vení acá, hijo de puta! ¡Dejad de correr! ¿Sirvió? ¡No, sirvió! Se lo dejo Sprin, se lo dejo Sprin. Si no es bullying. Vale, pues venga, dejas la Sprin. ¿A dónde vas? ¡Déjame jumpar, coño! No. Mentiroso. Voy a apagar mi conciencia, mi conciencia ya no existe. ¿Mentiroso de qué? Encima me da, encima me da el loco del otro. No, no, nosotros no te estamos dando, eh. No, no, yo no digo a ti, digo al otro. El gilipollas que es el peor mob del puto juego. No entiendo por qué lo has metido. ¿Por qué me hizo tan feo? ¿Qué te digo de feo? ¿De qué? Sprin, vale ya, ¿no? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sprin, vale ya. Vale ya, Sprin. Esto es como... Escúchame. Escúchame, Sprin. Esto es como si viene un primito de 12 años... ¡Concha es malo! ¡Déjame tranquilo! Déjame tranquilo, por favor, ya, Sprin. ¡En el agua se escapa, boludo! ¿Qué quiere que haga?